Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fabriquemos Paso a Paso. En esta ocasión veremos la ventana de la serie 100 en vista panorámica. Esta ventana tiene la característica de que sus postes, sus oclos, el cabezal, sus perfiles en general, lucen más delgados, más esbeltos. Esto es para restarle lo menos posible a la vista panorámica. Como te digo, esta línea de 600 está enfocada a ventanas de dimensiones mayores, grandes, ventanales, canceles. Y pues la idea de esta en especial es respetar tu vista a los paisajes, ¿no? En playas. Hay lugares que es un desperdicio, ¿no? No hacer tu ventana panorámica que sea mayormente cristal. Pues pasamos directamente a el video. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Alejandro Sánchez de la empresa Cupron y voy a mostrar lo que es la nueva serie 100 en vista panorámica. La nueva serie 100 en vista panorámica es básicamente lo que es un talapes velto. El cual por ser un talapes velto lo que me ayuda es a generar una mayor inercia. Este tipo de puertas lo que es, es que te genera una visión más amplia de lo que es cristal. Esto lo que puede hacer es servirte mucho para lo que es combinar lo que es el comedor con jardines muy bonitos. Tienes vistas muy amplias. Otra de las cosas bonitas que tenemos en esta solución o innovadoras es que tanto lo que son los cercos como lo que es el talapro y lo que es el soclo y el cabezal son perfiles muy esbeltos. Eso es lo que me ayuda a mí mucho es que cuando un arquitecto busca que se vea mayor cantidad de cristal, esta solución quede donde necesitan. Otra de las cosas adicionales que manejamos esta línea es que puedes tú incluir lo que son los arrajes multipuntos. Acepta arrajes multipuntos de 2, 3, 4, 5 puntos de cierre. Este tipo de arrajes multipuntos maneja lo que son antifalsa maniobra. Estas son algunas de las innovaciones que incluye en nuestra línea. ¿Para qué sirve? Yo como aluminero una de las preocupaciones más grandes es que cuando yo pongo una puerta corrediza en una residencia puede ser que haya albañiles o gente que no se potencia la puerta. Entonces ¿qué pasa? Agarro yo la puerta y la empiezan a cerrar en una condición incorrecta y ¿qué pasa? Me dañan los perfiles, las contras se quiebran. Entonces con este sistema la antifalsa maniobra lo que me ayuda a mí es la cuestión de que yo pueda cerrar la puerta sin dañar mis contras. Eso me beneficia a mí como taller a no generar vueltas adicionales para estar cambiando sistemas, contras o perfiles. Garantías. Otra de las cosas es que nuestro sistema tiene un perfil que es el perfil perimetral que este arma a 90 grados. Y manejamos dos tipos de tapas, lo que son las tapas embellecedoras y la tapa pista. ¿La tapa embellecedora para qué me sirve? Básicamente en esta parte de aquí, interiormente, hago yo mi fijación. Entonces ¿qué va a pasar? Que cuando yo ponga mi tapa embellecedora no voy a tener ningún tornillo a la vista. Otra de las cosas importantes de esta solución es que mis tapas embellecedoras ocultan a mis contras. Este sistema no engancha sobre esto, sino engancha sobre unas contras reforzadas que van en el interior. Al colocar yo la tapa embellecedora se ocultan. Realmente la función del candado la hacen internamente, no a esta tapa. ¿Ok? Otra de las cosas que traemos de innovación es la cuestión de la pista. En la pista manejamos lo que es el perfil y manejamos lo que es la tapa pista. Adicional a eso colocamos lo que es la pista de acero inoxidable. ¿Para qué funciona eso? Para que cuando yo deslice lo que es mi puerta corrediza, tanto derecha-izquierda como izquierda-derecha, mejore mi deslizamiento y sea más suave hacia el cliente. Pues básicamente esas son las condiciones. Otra de las cosas importantes de nuestra línea serie 100 AR es que manejamos griles adicionales. ¿Qué pasa? Si yo quiero tener una vista muy bonita hacia un jardín o quiero incluir lo que es mi asador con la casa, lo que me va a hacer es que yo puedo poner 5 o 6 pistas. Oye, yo quiero una puerta corrediza de 6 o 7 módulos, yo puedo deslizar todos mis módulos de derecha-izquierda, los 7 módulos con mis pistas adicionales o de izquierda-derecha. Lo que va a pasar es que nada más voy incrementando el ancho de mi riel. Yo manejo ahorita riel de dos vías, riel de tres vías. Y rescatas todo el espacio. Así es, entonces yo puedo integrar. Oye, que tengo una fiesta muy importante, quiero integrar la sala con mi jardín, voy a hacer. Yo despliego todas mis sofas hacia un lado y puedo hacer la integración. Y tienes también un riel embutido. Así es, manejamos tres tipos de rieles. Manejamos el riel para la corte 45, que es con cámara para colocar lo que es la escuadra. Manejamos el riel que es la corte 90, que es un perfil que le damos sólido, que se arma con lo que es tornillería. Y manejamos un riel embutido. Ese riel embutido lo que tenemos que tener mucho cuidado es la preparación. ¿Sí? Para el desabo. ¿Por qué? Porque ese riel embutido tengo que yo ponerme de acuerdo con el arquitecto desde tiempo atrás para realizar el drenado correcto. Sí, sí. Muy bien. No se me ocurría, por ejemplo, hasta... Tienes un estacionamiento, sacas todo y ganas todo ese espacio. Así es. Pero para eso sí necesitas un riel embutido. Con el riel embutido yo también puedo generar la cantidad de pistas que yo hago. Igual. Así es. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro Solís. ¿Qué les pareció? Fíjate, te platico. El hecho de que los postes sean más esbeltos no quiere decir que van a perder resistencia. No, no, no. Esto lo tienen... Ahora sí que fríamente calculado. Bien pensado, bien diseñado. El poste en la cara que tú tienes a la vista. Ajá. Se reduce. Sí. Por las dimensiones. Yo sé que hay postes en las líneas panorama, en otras líneas, pues de 4 centímetros, de 5 centímetros. Estos dices, ay, pues ¿en qué reducen? Pues en qué. Por sus dimensiones, por las necesidades del trabajo, del peso, de la resistencia. Tienen que ser postes más anchos. Y ellos han logrado hacerlos esbeltos. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues porque a este poste le han puesto una especie de aleta. Ajá. Que forma una T. Y que crea la resistencia necesaria para soportar las dimensiones de los vidrios. Que te digo, además, lo ideal es que sean vidrios procesados. ¿Me entiendes? Que sea el Dubobén, que vienen dos vidrios. Que sea el, ¿sí? El lastillable, por decirlo de alguna manera. Que trae vidrio, película vidrio. ¿Me entiendes? Para que vuelva, la eficiencia de la ventana sea a tope. ¿Me entiendes? El, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque la eficiencia de la ventana va a hacer que se gaste, por ejemplo, en un hotel, mucho menos energía. Porque si no toda la vida está trabajando el aire acondicionado. En tu casa el ventilador. ¿Me entiendes? Y así no. Porque ya tu temperatura interna se mantiene desligada, vamos a decirlo, de la externa. Es eso lo que se busca con este tipo de ventanas que son cada vez más eficientes. ¿No? En aislarte. En crear tu propio ambiente interior. Y olvidarte del exterior. No te dejan pasar sonido. No te dejan pasar, te digo, calor. Te la pasas a gusto. Te climatizas perfecto. Y no tienes que andar haciendo gastos extras. O sea, tú haces una inversión inicial. Y queda por muchos, muchos años. Bien. Pues fue un gusto compartir este segundo video con ustedes. Se me estaba pasando. Tenemos un grupo. Se llama Manos a la Obra con el Cruz. El otro grupo en Facebook también se llama Herrajes y Herramienta para Lumineros. Búsquenlos porque me he dado cuenta que varia gente que me sigue en YouTube no conoce los grupos. Y últimamente he tenido una cantidad muy grande de dudas que me mandan por correo. Y que yo no puedo cubrir. Ojalá pudiera. Entonces, de repente, el otro día me hallé unas preguntas. Y la contesté. Y contestándola, contestándola, como al minuto me responde esta persona. Y me dice. Uy, hasta acabé la ventana. Perdóname. 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 Pero, pues, no. No, no. No me doy para contestar al instante. ¿Verdad? Entonces, si ponen sus dudas en el grupo y eso. Pues, si yo no estoy, siempre habrá alguien que ya pasó por eso. Que ya solucionó alguna vez. Y que les pueda ayudar. ¿Verdad? Bueno. Para no hacerlo más largo, estamos en YouTube. Estamos en Facebook. No olviden compartir el video. No olviden darle like, si les agrada. Y, pues, nada. Disfruten lo que hacen. Hasta la próxima. embroidery de las externas. ¡No!